A ver, vamos a polemizar sobre esto que está pidiendo la Municipalidad de Barranco, porque parece lógico también que se quiera formalizar, ya que vivimos en un mundo, en un país tan informal, a estas escuelas, porque finalmente, si alguien se cae del parapente o si alguien se ahoga practicando surf en el marco de la enseñanza, pues ¿quién es responsable? El profesor, ¿verdad? Pero ¿quién fiscaliza al profesor? La Municipalidad. Entonces, parece ser justo que exista un registro, pero vamos a escuchar a los vecinos de Barranco, que probablemente tienen otra opinión. Adelante, se encuentra con ellos Silvio Buendía. Adelante, Silvio. Gracias, compañeras. Nos encontramos, como ustedes bien lo han dicho, nos encontramos en la playa Los Yuyos, aquí en Barranco, para conversar con este grupo de vecinos quienes se han visto sorprendidos ante la aparición de esta ordenanza municipal, que en realidad es un proyecto, es un proyecto de ordenanza municipal, el cual busca prohibir el uso de este espacio público y de varios espacios públicos y dentro de la naturaleza, aquí en este distrito de Barranco, sobre los deportes aventuras. ¿Qué entendemos como deportes de aventura? Entendemos a todo tipo de prácticas que se realizan, por ejemplo, como el buceo, el ciclismo de montaña, el parapente y el paracaidismo también, para poder un poco ampliar este tema. Bueno, vamos a conversar con estos vecinos quienes se han visto sorprendidos. ¿Cómo toman esta iniciativa de norma? Bueno, finalmente está bien que se regule las garantías de los usuarios, pero que esto no sea un mecanismo de captar ingresos para la municipalidad de Barranco, sin dar nada a cambio. Ojalá que no genere coimas. Muchas gracias. Supongo que esta regulación también tiene que estar acompañada de la protección de los espacios públicos. Ojalá que no pidan brevetes a los tablistas para poder surfear, cosa que no se hace en ningún lugar de la tierra. Esta ordenanza, queremos decir, que no va a parar en absoluto la protección de los espacios públicos de Barranco. Bueno, también vamos a conversar con otro representante de este colectivo, de este grupo de vecinos, quienes nos van a explicar qué acciones adicionales van a tomar frente a esta propuesta. Mire, en primer lugar, quiero decir lo siguiente. Coincide la coyuntura que justamente el alcalde hace una o dos semanas se manifestó a favor del proyecto Ana María de la empresa Altamar. Él dijo que ese proyecto debe ir, que es bueno para todos los barranquinos, para todos los limeños. Lo cual sabemos que es una mentira. Eso implica la destrucción de esta playa de arena, una de las pocas que queda. Implica que van a ser unos pilotes que ponen en peligro la vida de los usuarios, de los bañistas. Justo ahorita acá han salido un grupo de tablistas que están desde las 5 de la mañana. Entonces, en esta coyuntura, justamente una semana después, sale este proyecto que dice que para hacer surf, para practicar el deporte del surf, se necesita licencia. Y si no tienes la licencia, viene la municipalidad y te puede poner una multa de una UIT, o sea, de 4.050 soles, y además el decomiso de tu equipo, de tu tabla, de tu equipo de surf, que puede haber ahí más de 3.000, 4.000 soles. Buenos días. Entonces, dicen en el... Tenemos preguntas en estudio. Sí, sí, sí. Dígame. Porque hay que ser bastante claros. Nosotros desde aquí, desde esta tribuna, hemos apoyado al colectivo porque también nos parece un despropósito la construcción de este muelle y lo que queremos son espacios públicos para todos los limeños. Sin embargo, hay que ser muy precisos en lo que se propone en esta ordenanza porque no es que prohíba que un surfista ingrese con su tabla a practicar su deporte. Lo que se está buscando, y entiendo por los documentos que tenemos aquí, es que haya como un registro de las escuelas que brindan enseñanza a las personas que quieren aprender surf. ¿Es correcto? Bueno, sí, estamos a favor de la formalización, de que se ordene, que hay un orden entre las escuelas de surf, que no hay una pelea entre ellos, que no se descuide a sus alumnos, que se les pide un seguro. Eso está excelente. Bien. Pero la coyuntura, justo en el momento, que todos los vecinos de Barranco nos hemos opuesto a que se ejecute ese proyecto, que destruyan la playa, que hagan su muelle, y cuando el alcalde va al Congreso y le dicen los congresistas que si siguen con ellos para adelante, van a interponer acciones hasta penales. Entonces, el empresario directamente viene aquí, a esta playa, con un montón de trabajadores, grupos electrógenos, equipos para soldar, y quiere cerrar la playa a la prepotencia, al margen de la ley, de las autoridades. Y para ustedes, esta coincidencia de la coyuntura con la oposición de los vecinos a la construcción del proyecto Ana María, con la aparición de este proyecto de ordenanza que regula la actividad del surf, ¿qué significa? ¿Es una especie de represalia por las protestas? Totalmente. ¿Por qué? Porque los que lideramos esta lucha en contra de la empresa privada que siga destruyendo la playa, somos nosotros, los tablistas, los vecinos de Barranco. Somos los que prácticamente hemos impedido que el alcalde y la empresa que está detrás de ello puedan iniciar la ejecución de este proyecto. Hemos interpuesto acciones penales y administrativas ante la misma marina para impedir que este proyecto vaya. ¿Qué es lo que usted cree que pueda suceder si se aprueba esta ordenanza que busca realizar un registro y mejor fiscalización de estas escuelas? Bueno, que hay una consulta, que hay una consulta a los vecinos, que sea democrático. El alcalde Antonio Mezarino tiene que recordar algo. Él está en el Banco Edil por los vecinos y tiene que trabajar por los vecinos, no para la empresa. Si me permite, lo que le pregunto es, ¿qué podría suceder, haciendo esta segunda lectura, que no es una coincidencia lo que está sucediendo ahora, ¿qué es lo que podría suceder si se aprueba esta ordenanza? ¿Qué creen ustedes que sucedería? Bueno, nosotros estamos organizados, tenemos nuestro equipo de abogados y vamos a interponer las acciones legales correspondientes. ¿A qué? O sea, ¿ustedes no están de acuerdo en que se formalicen las escuelas de deportes extremos? No, no, sí estamos de acuerdo totalmente en que se formalice. Pero no estamos de acuerdo en ese proyecto de ordenanza. Ese proyecto, además, por ejemplo, dice que está prohibido o deben necesitar autorización los que hacen surf, los que hacen padel, pero no habla de otras disciplinas que están alrededor, como por ejemplo el bodyboard. Entonces, en ese sentido, la norma sería discriminatoria. Claro, lo que hay que ver bien es que si se le impide a una persona natural que va con su tabla y se mete al mar, o se le está exigiendo, y dentro de la norma están comprendidos, solo los instructores o las escuelas que están presentes, que también vemos que en otras playas de Miraflores hay. Bueno, de la lectura que yo he hecho del proyecto de ordenanza que me ha llegado, es para todos, tanto para las escuelas y para el resto de deportistas. Y además, la multa que ponen es totalmente desproporcional. Bueno, eso sería un despropósito. Claro, es decir, si un padre de familia que sabe surf quiere enseñarle a su hijo, ¿también se podría haber visto en problemas con esta ordenanza? Correcto. Le pondrían pues dos suites de multa al padre y al hijo y le decomisan todo su equipo. Bien, eso en realidad entonces lo tiene que aclarar la municipalidad de Barranco, que la verdad es que normalmente ellos no tienen esa transparencia, ¿no? Cada vez que hay una queja y los buscamos, pues no salen a dar la cara y en realidad hay que darle explicaciones a los ciudadanos. Y esta playa no solamente es de Barranco, es de todos los limeños, es de los turistas, es de todos los que quieren disfrutar del mar, no importa si sea barranquino o no. Aquí en el texto hay un texto de un informe municipal, lo que dice es que lo que se busca es regular los servicios de aprendizaje, enseñanza, capacitación, práctica, adiestramiento, entrenamiento o esparcimiento con fines comerciales o sin ellos. Es decir, dice mucho y dice nada al mismo tiempo y lo que queremos justamente es que la municipalidad aclare quienes se van a ver afectados con esta nueva ordenanza. Bien Silvio, muchísimas gracias y gracias también a los vecinos, por supuesto, las pantallas de Panamericana están abiertas para las aclaraciones correspondientes por parte de la municipalidad.